Hera está aquí teniendo su paseíto mañanero. Es una pitbull de unos 10 y pico años. Le encantan las pelotas. Siempre que puede, pues está jugando o simplemente masticando una pelota. No la quiere soltar ni parar el paseo. Así la vemos. Pero bueno, pasea bien y es una buena chica.